No sé, gente, ¿qué hice de mal? ¿O el...? Come, 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 te mueres. Come, come, come tú. Me muero. ¿Por qué me ha roto? ¿Qué huevo? ¿Puedo minar para oro? Ok, ok, ok. Excelente. Bueno. Yo, ¿está haciendo tratos con otras personas? Ya no muere nadie. Bien, bien, bien. ¿Apareció? ¡Suali, puta madre! ¡No se me diga! ¡No muere nadie, dice! ¡No muere nadie! ¡Cuncho, sumare! ¿Qué es esto? Solo tengo eso. Ah, ¿la vieron acá, no? Dale. Cuídate mucho. No olvides lo que te dije, ¿eh? ¿Qué es eso? Joder, tu madre. ¡Taric, maldita sea! Gente, ¿quién quiere...? Hola. Hablando de tierra. ¿Quién quiere ir a invocar Wither? Yo, yo, yo. Pero tenemos que hacer cuatro, sí, para matarlo rápido, si no. Ok, pero tengo el verdadero hack para invocarlo sin que se muera solo. ¡Salió, Kiro! ¡Salió! ¡Me salió mal! Si quiere, vamos los dos, ¿eh? Vamos. Voy buscando entonces en el Nether. Necesito buscar en el Nether un lugar para... ¿Y si quitamos unas Enders? Para invocar. Ah, go. Mientras no sea la mía bien. ¡Puta, soy tierra! Color tierra. Ok, encontré el lugar, encontré el lugar. Ah, es obsidiana. Ok, pensé que están pidiendo plata también. Voy contigo, Darick. Una, dos. Ok, bien, bien. Compro totem, dos K de bits. Acepto contraoferta. Listo, Aquino. ¿Listo? Ya, ya, ya. Dale, dale. Solo se sale mal, pero te apuesta que va a salir bien porque soy un enfermo. ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! ¡Come, manzana, come, manzana, come, manzana! Ya come, ya come, ya come. Y de acá le damos con arco. ¡Se quedó sin arco, se lo puedo guardar! ¡Ah, me salió! ¡Salió aquí, no salió! ¡Me salió mal! Ok, pero ponte a un lado, ponte a un lado, ponte a un lado. ¡La cagué! Está bien, está bien, está bien. ¿Qué es eso? 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 ¡Un chosurone! ¿Cuánto baja? ¿Cuánto baja? No, corazón, corazón. Pero le pega a Weedle, así que ten cuidado. Va a llegar un punto que va a ser a melee también, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí, ahí me voy a poner manzana. Eso me va valiendo, así que... A ver si se puede desaparecer. Ya se me va a poner la flecha para que le dé got... No te sé qué es eso. Ya no se puede, ya no se puede. Le rebotan, le rebotan. Ahora ya no se puede. Voy a comer manzana y me voy a... ¿Le va a ser rebotada esa? No le bajo nada. Le maté de vuelta, creo. No escuché nada, pero... ¿Está bien, está bien? Sí, le vamos a poner novedad. ¡Cuidado, ven! ¡Cuidado, que no te encierra! Porque si no hay que hacerle aca. Se queda mal, me voy a encabido. Están explosivos y la explosión es la explosión. ¿Está bien? ¡Paga! 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 Ya, ya, ya. ¿Sabes qué cosa? Nos complicamos la vida por no traer este... Nos complicamos... O sea, si hubiera sido con fuerza esto de aquí hubiera sido pan comido, güey. Nos complicamos la vida por las huevas. Escucha, hay que ver si acá abajo hay lava, ¿eh? No hay lago de lava acá, ¿no? No. Si hubiera sido así, la cagada, ¿no? No sé, gente, ¿qué hice de mal? O el... ¡Come, come, come! ¡Te mueres! ¡Come, come, come! ¡Uy! ¡Me muero! ¡Por qué mordote! ¡Para qué huevo! ¡Ay, huevón! ¿Qué haces? ¿Cómo no ves tu vida? ¡Estaba viendo el chat! ¡A la mía! ¡Te quedaste a medio cora, huevón! ¡Te vi! ¡Estaba viendo el chat! ¡Ahí sí le es el chat! O bloques... Ah, hola, Derek, ¿dónde andas? Voy, estoy... Es verdad que te quita los encantamientos cuando los crafteas. ¿Qué cosa? La armadura. Por eso me metió, dice... ...el de quitar encantamientos. ¡Ah! Toma el oro que tengo. Pero no, ¿qué se le cambia? Y dame lo que te sobre, por favor. A ver, ¿cuál? Sí, dame. Porque estoy dando todo mi oro. Bueno, ella no sabe cuánto me sobra, así que... ¡Ah, cagón! Entonces, el crosteo es con esto a los costados y así. No tiene la... No tiene la... O sea, también. No tienen que quitarse, por supuesto, por eso se va a desaparecer. Sylvie, pero tú... Eh... Toma, dale. ¿Tienes todo lo que necesitas? ¡No, arreglo! No, pero de la misión. Eh, de... Esto, esto, esto. No, no. Necesito tres... Lámina reforzada de aquí. Ok, ¿y tienes oro? Te lo puedo cambiar por oro. Necesito oro también. Lámina reforzada de hacerlo negro. Oye, te lo digo, lo digo bien. Si habla mejor que tú. Ok, pero si quieres... Te puedo dar por oro. Si consigues oro, el oro es más fácil de conseguir. Ah, tienes eso. Puedo... Puedo... Minar... Para oro. Ok, ok, ok. Excelente. Bueno. Yo, ¿y estás haciendo tratos con otras personas? Sí, pero solamente porque... Es que te vas a demorar mucho. Pero igual yo tengo un montón, tengo un montón. Creo. Oye... No, no, dame. Te quedamos en ese acuerdo. Pero el acuerdo, yo lo estoy cumpliendo. Tú no, tú no me das dolor todavía. Pero te estoy tratando lo que puedo. Mira lo que voy consiguiendo. Te estoy todo, todo lo que tengo. Todo lo que soy, te lo di. Lo que pasa es que los pollos son lentos. Lo que pasa es que los pollos son lentos. Pero te estoy tratando de cumplir. Nomás dame un poco más de tiempo. A ver... A la concha a sumar. Y me lo da por 41 niveles. No te pases. Ustedes pasaron de alada. Se pasaron, huevón. No, todo cobra. ¿Qué? Hola, tía. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué? Ah, se ve. Se ve así. Por eso es un poco muy bien. Cada vez que salgo y entro y te voy de frente. A ver. Ya no lo veo. ¡Ay, huevón! No. Mentira, mentira, mi tía. ¿Por qué estás full oro? ¿Cómo full oro? Voy a salir. Voy a volver a ver. A ver cómo te veo. What the fuck? Te ves como un letrero de Oxxo. What? Ok. ¿Tienes la nueva armadura? ¿Es verdad que te quita los encantamientos o...? Ay, ¿qué hice? ¿Qué pasó con mi computadora? PC de 28K. ¡Nutria! A ti te estaba buscando hace un año. Hola, ¿qué tal? Escúchame. Lo que pasa es que estoy ayudando a una fundación para todos los que se han muerto puedan revivir. Y el único pequeño inconveniente es que si yo me muero no puedo ayudar a nadie. Pues no. ¿Tú crees que me puedas ayudar quitando las cosas? O sea, digamos, suponiendo que yo tengo esto y esto. Puto, se me la vio. Ahí está. Y lo quito, por ejemplo. Bueno, si directo ya existe. Yo obviamente no pienso que lo hagas gratis. No, no. Yo voy a ofrecer deditas de repente. ¿No te doy dos deditas? ¿Una dedita por cada parte? Baneado por sobornar. Un especialista en esto. Un especialista. A ver, a ver, a ver. Darice Peroni. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Te dio ya el artículo. Ah, por los... Que quiero empeñar. Estoy dispuesto a pagar una dedita por cada parte. Pero con servicio completo. Final feliz. O sea, final feliz. No, estoy terminando feliz porque también me ponen en el libro a la nueva armadura. Ya, bueno. Son tres partes. Entonces, cinco. Tres por cinco. Yo creo que es una oferta razonable. Toma. Escúchame. Si nos vemos por ahí, recién nos hemos visto. Hola, ¿qué tal? Recién nos presentamos. Ok, para que no sospechen. No sospechen. ¡Vamos, carajo, carajo, carajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos, loco! Ya tiene la fechera, ¿no? Nos volvemos locos. Gente, ¿quién se muere? ¿Quién nos regresa? No digas eso, no digas eso. ¿Quién nos regresa? Esa es la pregunta. ¿Qué piensas morir? ¿En la vida real? ¿O en desafío? ¿En la vida real? ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Que no sea el rojo por lo que más... No, desconectamos, no desconectamos, muchachos. No, desconectamos. Chat, yo voy a cenar, loco. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! No se ve nada, güey. ¡Ah! ¡Excel overworld! Ya me está... Ya estaba cortando... Ya estaba apretando el culo, ya. Ya estaba apretando, sí, sí, sí. ¡Ah, cortando la luz yo! ¡Estaba partiendo el moda, ya yo! ¿Te imaginas si sea un troleo y diga... Me equivoqué, lo puse en el negro? ¿Para si sale otra ruleta ahorita, eh? ¿Qué va a salir otra ruleta en el X? ¿Es posible que el negro sea más peligroso? Sí, imagínate que... Dicen, ahora el nether, no sé qué. ¡Ay, me cagué, güey, güey, güey. Hermano, me cagué. Me la streamer como la streamer. Ah, dijeron ruleta como la streamer. Dicen, ¿qué aco? ¡Qué aco, que ya me había olvidado, güey, güey, no me cagué. Me cagué, me cagué. Me cagué, gente, me cagué. ¡Qué asco! ¡Qué aco, que dicen eso, yo me acuerdo! ¡Qué aco, que dicen eso! ¡Me cagué! ¡No! ¡Ya se fue! ¡Hace el portal! Pero necesito una opciana, pendejo. ¿Nadie tiene? Por los próximos 10 minutos de tormenta de Wither, el Lover va a estar activa, por lo que no se podrá regresar del nether mientras el contador esté encendido. ¡Ay, ya! Además, el otro nether parecerá un creeper eléctrico en la posición de todos los jugadores en cualquier momento. ¡Hagamos espacio, hagamos espacio! Hasta que termine el contador. ¡Otra vez, otra vez creeper eléctrico! Oigan, yo me voy. Me quedan 4 minutos solamente de... Fue un gusto, muchachos. Fue un gusto. Spoilers que fueron muy lejos. ¡Un uno por uno! ¡Un uno por uno, chicos! ¡Un uno por uno funciona! ¡Funciona, funciona el uno por uno! No, no estoy lejos. No, no estoy lejos. Puta, ¿qué pasó? ¿Son estos conchas? ¿Están bien? ¿Están bien? Más o menos, de hecho. ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Llévatelo, llévatelo, llévatelo, loco! ¡Puta, tengo creeper! ¡Huevón, qué timing esta huevada! ¡Huevado, había peado en la cajete! ¡Tien discos en medio de server! ¿Pero me recomiendas? ¿Túnel? ¡Granja de fólvora! ¡Loco, loco! ¡De un golpe los matas! ¡De un golpe los matas! Vale, 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 ok, ok, ok. ¡Popea igual! ¿Ya no tienes más, no? ¿Ya no tienes más? No, pero tengo bloques. Tranquilo. ¿Loco, no tienes totem? No, pero tengo bloques. Puta, madre. Bien, 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 bien. Ya no muere nadie. No digas eso, no digas eso. No digas eso, no digas eso. ¿Apareció? ¡Suari, puta madre! ¡No, puta no, sea, no me digas. ¡Andale! ¡Wey! ¡Andale, ándale! ¡No, suaring! ¡No muere nadie, dice! ¡No muere nadie! Boca salada a este huevón. ¡Ay! ¡No! ¡Qué jola! ¡Scribe! ¿Qué? ¿Qué? No, que me dos totem. Si lo puedo haber listo. Si lo puedo haber listo. ¡Otro! ¡No! ¡Gras! ¡Crash! ¡Piling! ¡No! ¡No! ¿Saben cuál truco era bueno también? Hay un... Hay un peeling. Dicen que Silvius salió. ¡No! ¿Qué? ¡No mami! ¿O te dijeron algo? Sí, pero no... No, no, no. Me desconecté después. Dicen que Silvius salió. ¡No! ¿Qué? ¡No mami! ¿Qué pasó? ¡Locochón! Vamos a ver el Joker. Ven, vamos a ver el Joker. Ya, llego, llego, llego. Escuchen. Yo llego... Llego a Gulab. Sí lo gano. Pisionario, ese cojudo. No fue tu culpa, mano. Ya, pero yo los tra... Fue tu culpa, pero no llores. Bye-bye. Fue tu... ¡Oy! ¿Qué pasó? ¡Soy un mapa! Soy el mapa, soy el mapa. Yo los puedo matar. Porque yo los maté. ¡Soy un mapa! ¡Soy un mapa! ¡Gracias!